Muchas gracias por estar aquí. Para mí es muy importante que la gente de Puerto Rico entienda que este proceso, aunque es transformativo, no es fácil, pero es muy importante que yo oiga directamente de las personas de la isla, pero que ellos también oigan directamente de mí. El proceso de descentralización es muy importante, es difícil, pero es muy importante, y el equipo de nosotros aquí en el Departamento de Educación Federal estamos aquí para apoyarlo, y si no fuera por media, they wouldn't hear that. So I want to thank you for your role in this. We're committed to it, and I appreciate what you're doing to get the message out to the island, to the parents, to the students, to the teachers. The message is we're committed. I'm here to listen and to push because the students in Puerto Rico have been waiting, and they deserve it, and they're going to get it. Es muy importante que nosotros entendemos que cuando uno descentraliza el sistema, es más probable que las personas que escojan son personas que eligen los locales. Por eso estamos luchando para esto. Yo sé que los sistemas trabajan mejor cuando hay más control local, y cuando las voces de los padres, de los estudiantes, se oyen, de los maestros. So, por eso estamos empujando para cambiar el sistema donde no hay tanta confianza. Y yo sé que la secretaria y el gobernador quieren ver esto también. El proceso que estamos ahora es asegurando que la implementación siga adelante. Yo no quiero esperar otro año para ver el proceso inicial. Estoy aquí para ver cómo vamos a poder mover provisionalmente en agosto de este año, y el año que viene un distrito lea. Y quiero verlo en la isla ya en unos cuantos años, en la isla completa. Lo quiero ver.